así vamos a ver nomás de alguien que no me suena pero tiene 6,62 millones de suscriptores o sea verga que la tienen larga y grande y colosa y venosa y carnosa treeline treeline no vi ningún vídeo de él me había aparecido en recomendados hace poco un vídeo que había subido recientemente y no se tenía varios millones pero no lo vi reconozco el símbolo este del canal me refiero que es el canal no sé qué significará vamos para mí vamos a ver esto el hombre que nunca existió se llama el vídeo y me gusta el título un título un poco distinto el hombre que nunca existió no sé y la imagen es una mano una mano ahí una mano bueno vamos a ver esto es un vídeo corto el forense no se andó con rodeos no puedo decir quién era no sé la causa de la muerte ni tampoco si fue asesinado una enfermera llamada jessica thompson pudo ver la cara de ese hombre desconocido la chica parecía desconcertada sus ojos se abrieron tembló un poco apartó la mirada y no quiso verlo más estaba tan impactada que los que estaban con ella pensaron que iba a desmayarse daba la sensación de que le había reconocido mientras se secaba el sudor esperaban impacientes que dijera su nombre pero en vez de eso les juró que no sabía quién era ese hombre nunca le había visto raro estaba claro que parecía saber algo estaba a punto de casarse quizá era un ex novio al que quería olvidar pensaron que con el tiempo les diría quién era pero jamás lo hizo si sabía algo o sólo fue una reacción involuntaria se lo llevó a la tumba también sudamigo se acabó y me gusta la voz a las 7 de la tarde del último día de noviembre en 1948 hacía calor y john bain la johns y su mujer aprovecharon para salir a dar un paseo por la playa de somerton durante el paseo john se dio cuenta de que había un hombre tumbado en la arena y lo pudo recordar bien gracias a que estaba completamente trajeado y con zapatos una vestimenta poco común para tumbarse en la playa pensó el hombre trajeado parecía estar levantando la mano como señalando al cielo pero tanto john como su mujer no pudieron distinguir que pretendía cada que ya son boludo me voy a acordar de salchillo dijeron que lo más probable es que estuviera borracho y estuviera intentando fumar sea como sea no le dieron más atención y siguieron con su paseo más o menos al cabo de otra pareja pasaba por el mismo lugar y se detuvieron un segundo para verle esta vez parecía no moverse no estaban muy seguros su brazo izquierdo se extendía sobre la arena y los mosquitos y las moscas revoloteaban en su cara el chico bromeó diciendo que tendría que estar muerto para no darse cuenta de las picaduras de los mosquitos john regresó a la playa el día siguiente por la mañana para darse un baño y vio una multitud agrupada alrededor de aquel hombre ahora sí sabiendo que no estaba borracho ni se había quedado dormido había muerto antes de poder terminarse el último cigarrillo que tanto le costó llevarse a la boca en el registro encontraron cerillas un peine un billete de tren sin usar un billete de autobús usado cigarros un cigarrillo apoyado en la oreja un paquete de chicles pero no tenía identificación parece ser que iba a usar el tren pero se sabe algo me gusta mucho de ahora voy dos minutos no más el chão sabe describir muy bien las cosas o sea te crea en tu imaginación todo eso eso es muy bueno y terminó usando el autobús para llegar ahí la parada estaba a un kilómetro de distancia tampoco tenía sombrero un detalle que he resaltado hoy en día son extraño pero por aquella época era bastante común llevarlos en conjunto con el traje los zapatos relucientes los había brillantado hacia muy poco y menos una todas las etiquetas de las prendas de ropa habían sido recortadas ni una sola herida superficial sus manos estaban limpias también sin heridas de hecho bastante bien cuidadas con ello dedujeron que no tenía una profesión en que usara mucho las manos o si la tenía hacía mucho tiempo que no la ejercía en el hospital y después de un examen profundo vieron que varios órganos estaban llenos de sangre se veían signos claros de envenenamiento sin embargo no vómito ni una sola vez lo que también es extraño si suponemos que estuvo horas tumbado en esa playa más extraño aún si es verdad que tenía todas las señales de envenenamiento pero no podían demostrarlo por más pruebas que hicieran no podían encontrar ningún tipo de veneno en su cuerpo tomás clelan otro forense seguía creyendo que había sido veneno pero de los que no dejan rastro porque se descomponen muy rápido como por ejemplo la estrofantina pero aún si ese fue el caso jamás podrían saber cómo terminó el veneno en su cuerpo si lo hizo él mismo u otra persona lo que se puede deducir es que él u otra persona quería dejar el menor rastro de huellas posible seleccionando un veneno invisible no complicado de conseguir al menos por aquella época pero denotaba cierta profesionalidad la invisibilidad está bueno está interesante caso está interesante caso aparece un tipo que estaba en la playa y tiene un cigarrillo no en la boca decía y después se murió ok habrá que revisar los cigarrillos no en una de las últimas cosas que hizo fue llevarse un pucho a la boca habrá que ver ese pucho chavón la colilla de ese pucho si no tenía veneno es de hecho común en cada aspecto de este caso es como si alguien que nunca ha existido hubiera muerto físicamente tenía pequeñas peculiaridades lo suficientemente raras como para destacarlas por un lado su bazo era tres veces más grande de lo habitual sus pupilas en cambio más pequeñas y por último los dedos de los pies terminaban en punta es decir tenía la forma que se queda cuando se usa durante años zapatos puntiagudos especular es lo mejor que podían hacer en ese momento aunque de vez en cuando venía alguien creyendo saber quién era tal vez era un mafioso boludo nada con ropa así bueno pasa en esa época todo el mundo andaba de traje no en 1948 dijo en 1948 ya a esa época había ropa para nenes creo que sí a ver aclaro esto claro esto porque hubo un momento que no había ropa para nenes que la misma ropa de los adultos se fabricaba pero para de menor tamaño para nenes entonces era común 1930 1920 ver nenes vestidos de traje porque no había ropa para nenes no había ropa de adultos más chicas nada más pero 1948 no sé boludo 1948 ya había terminado la primera la segunda guerra se habían pasado la primera también puede ser si ya decía que había comúnmente un familiar desaparecido se descartaba después de la identificación aquí encontraron el primer callejón sin salida no tenían el nombre ni el veneno nada motivados quizá por los billetes de autobús y el traje pensaron que podía haber estado viajando y por lo tanto tener equipaje en alguna parte en un perímetro de varios kilómetros a la redonda buscaron en hoteles estaciones de autobús estaciones de tren cualquier lugar donde alguien pudiera haber dejado sus pertenencias de ese modo encontraron su maleta estaba en el guardarropa de la estación de tren de adelaide se dejó el mismo día que fue visto en la playa y desde entonces nadie había ido a recogerla y los empleados de la estación eran incapaces de verificar si el hombre encontrado en la playa era el propietario o no y como si fuera una broma que empezaba a no tener gracia nada de lo que había dentro de la maleta indicaba... mira que cosas tenía boludo curiosa la mayoría de las cosas no sé para qué son acá hay dos corbatas esto puede ser gel ¿no? una cuchara un platito peines ¿no? estos peines y jabón cosas básicas y bueno hay cartas acá ¿quién podía ser el dueño? había un par de zapatillas, una bata, calcetines, calzoncillos, un pijama, un destornillador pero nada que ver o sea la imagen que puso antes no era... una chaqueta fabricada en Estados Unidos recordemos que estamos en Australia y material para afeitarse entre otras cosas en este caso algunas prendas de ropa tenían un nombre bordado una corbata con el nombre te-kin y kin en un chaleco aparentemente dejó esos nombres porque no era posible quitarlos sin romper las prendas de todas formas si no se había deshecho de ellas es porque él no era te-kin esto de los nombres en la ropa hay que explicarlo era 1948 un año complicado la segunda guerra había terminado pero hacía un año que había comenzado la guerra fría tensiones políticas e inestabilidad económica que causaba escasez en Australia y en otras partes se hizo común ponerle el nombre a la ropa porque era difícil de conseguir las prendas como la comida se racionaba cada adulto tenía 112 cupones de ropa al año dos cartillas de estas en realidad para el tiempo que encontraron al hombre en la playa esa ley hacía seis meses que no existía pero seis meses es muy poco tiempo de transición por lo que muchos aún tenían el nombre en la ropa o habían comprado prendas de segunda mano que tenían el nombre de uno de los dueños anteriores ese es el porqué muchos cortaban la etiqueta que era el lugar donde solían poner el nombre y si no lo hacían como con la corbata en este caso es porque estaba cosido y podía dañarla regresando al maletín te-kin cosido en la corbata por muy revelador que pueda parecer resultó en el segundo callejón sin salida no encontraron a nadie con ese nombre la chaqueta fabricada en Estados Unidos podía dar otra idea vino de allí conocía a alguien que traía ropa de Estados Unidos las preguntas se sumaban y las respuestas escaseaban los meses fueron pasando y John Cleland pidió reexaminar todas las pruebas encontrando algo increíble en el pantalón había un bolsillo en el interior muy pequeño casi oculto que contenía este trozo de papel con la frase en persa TAMAM SHUD se acabó TAMAM SHUD si la verdad es que no hicieron muy bien su trabajo la primera vez pero ya buscarían culpables más adelante por el momento tenían una nueva pista el reportero Frank Kennedy reconoció el fragmento y le dijo a la policía que pertenecía a un libro de poesía llamado Rubaiyat de Omar Khayyam encontrar el libro fue fácil lo complicado y misterioso era que no fue posible encontrar la edición que encajaba con ese fragmento todo en este caso tenía que ser esquivo y complicado hasta un pequeño trozo de papel resultaba en un rompecabezas mientras seguían buscando e informando a la prensa interpretaron que ese fragmento por su significado literal se terminó podía ser la despedida de un hombre que ya no sabía cómo seguir adelante apresurado pero como dije especular es lo mejor suicidio podría ser suicidio pero el tema es que este tipo de familiares tiene que tener boludo o alguien en el mundo tiene que haber que lo reconozca ¿no? tal vez estaba solo en el mundo esa es la otra pero es que no haya ningún registro de él hablar pasa que hablar de registros y ese tipo de cosas en 1948 después de una guerra una guerra mundial es muy difícil vamos hablando de una época donde no habían cámaras no habían celulares no habían una mierda boludo o sea las cámaras fotográficas que habían eran una poronga o sea los picapiegras tenían más tecnología boludo que lo que había ahí o sea se puede hacer ya que no hay muchas pistas y las que hay no llevan a ninguna parte después de eso enterraron el cuerpo finalmente si crees que hasta este punto era lo extraño y no se puede superar espera y escucha tres meses después de encontrar la nota un hombre se acercó nervioso a hablar con la policía llevando consigo una copia de la edición que buscaban del libro Rubaiyat solo que fuera a la misma edición parecía ser un milagro pero además les dijo que aquella nota que encontraron se había arrancado de ese libro les contó que hacía ocho meses al tiempo que encontraban al hombre en la playa él encontró ese libro en el asiento trasero de su coche como estaba con su cuñado pensó automáticamente que era suyo y a su vez el cuñado pensó que era de él lo guardaron en la guantera y ahí se quedó no le dio importancia hasta que vio en el periódico que estaban buscando ese libro fue entonces cuando lo miraron de cerca y vieron la página arrancada aclarando antes que no era de su cuñado ni suyo aparentemente alguien simplemente lo había dejado en su coche no parecía sospechoso que el libro se encontrara en su coche dado el modelo ya que estaba abierto además oficialmente no estaban investigando el caso como si fuera un homicidio no tenían razones para pensar que ese hombre fuera sospechoso por no hablar del sinsentido que tendría llevarles una prueba que podría incriminarles sea como sea examinaron a fondo el libro y encontraron que en la parte de atrás habían anotado dos números de teléfono uno era de un banco y el otro de una enfermera Jessica Thompson al contactar con ella preguntándole por qué su número estaba en ese libro les dijo que hacía mucho tiempo había conocido a un hombre del que estaba enamorada y le había regalado ese libro su nombre era Alfred Bokzai la alegría de sentir que habían resuelto el caso duró poco al saber que no podía ser Alfred Bokzai porque entre otros pequeños detalles aún vivía conservaba además la copia que le había regalado y su libro no tenía ninguna página arrancada qué probabilidades había de que hubiera regalado la misma edición de libro a dos personas distintas y que no estén conectadas entre sí tenía facilidad para enamorarse en tiempos de guerra y regalar solo ese libro regresaron a ver a Jessica esta vez con el molde de la cara y fue cuando pasó lo que conté al principio pese al nerviosismo evidente que diera la sensación de que fuera a desmayarse en cualquier momento y apartara la vista para no verlo juró no saber quién era debe estar mintiendo ¿no? debe estar mintiendo también que hacía un año sus vecinos le dijeron que un hombre la estaba buscando pero no podían recordar su cara y no dio su nombre el libro Rubaiyat que habla de vivir la vida al máximo sin remordimientos aún guardaba otro secreto un código que sólo era visible con luz ultravioleta una serie de letras escritas en cuatro filas separando las dos primeras por dos líneas la parte tachada parece una equivocación porque si te fijas la tercera línea empieza del mismo modo MLIA este código ha pasado por la mano de los mayores expertos en cifrado y en inteligencia militar y no pudieron descifrarlo aún no se sabe qué dice si es que no es un conjunto aleatorio de letras y así de este modo yo jugué muchos videojuegos esa es mi experiencia boludo yo jugué muchos videojuegos voy a poder resolver esto se equivocó acá ¿no? el tercero es esto M, L, I, A ok y a una B y no a una 0 ahora ¿por qué lo escribió también acá en el segundo reglón? esta es una W, W y empieza con M es que no tengo una referencia de nada tampoco ¿qué iba a poder resolver? no iba a poder resolver una mierda la tercera línea empieza del mismo inteligencia militario de letras y así de este modo tan inusual se dieron cuenta de que no podían hacer nada más no se sabe quién es cómo murió el motivo o por qué estaba en la playa no se sabe no se sabe porque la enfermera no quiere hablar o ya debe estar remuerta también pero es que si a vos te muestran algo y te ponen nervioso con lo que te están mostrando y haces caras y muecas y gestos evidentemente es porque algo sabés ¿no? no se sabe qué dice el código ni por qué la enfermera reaccionó de esa manera no se sabe si lo hizo él o querían silenciarle muchos interrogantes es verdad pero en conjunto no deja muchas posibilidades primero hay que tener en cuenta que en el fondo creo que lo hizo él mismo piénsalo muere tumbado en la playa cerca de una mujer que a todas luces parece reconocerle con una nota en el bolsillo diciendo se terminó es un escenario demasiado romántico me refiero a que ¿por qué alguien se tomaría las molestias de llevarlo a la playa poner la nota dentro de su bolsillo interior oculto dejando el libro cerca con un número de teléfono que conduce a una mujer que parece reconocer a ese hombre? resultaría contradictorio tomarse la sutileza de usar un veneno indetectable para al mismo tiempo dejar una pista aún más grande entonces supongamos que lo hizo él ¿por qué? ¿y por qué usar un veneno invisible? la enfermera dijo en una ocasión que estaba muy agradecida por haber encontrado a su marido lo dijo porque tuvieron un hijo pero no era de él lo había tenido con otra persona es más que creíble que esa otra persona fuera el hombre de Somerton lo que explicaría su reacción y la negativa a reconocerle quizá pensó que si lo decía perdería a su marido sí debe ser esa la respuesta quién sabe pudo conocerle durante la guerra y pasar un tiempo juntos antes de separarse si el hombre que vieron los vecinos era él sería un intento de volver a verla o de ver al hijo pudiendo deprimirse al darse cuenta de que estaba casada un año después arranca el trozo de página se pone el traje se lustra los zapatos y toma el veneno en la playa una versión realista pero ¿por qué no tenía identificación? ¿y por qué usar un veneno de ese tipo? esos dos detalles son los que hacen volar la imaginación y teorizar con la posibilidad de que se tratara de un espía alguien que le interesaba ocultar este chabón se mató en la playa ¿no? ¿qué? iba a estar pensando que iba a pasar el tiempo que iban a pasar más de 60, 70 años y que un tragavergas como yo iba a estar viendo su cadáver o sea un yeso de su cadáver de su cara y estar preguntándome ¿por qué carajo se mató? ¿y cómo se mató? ¿no? ¿qué podría estar el chabón pensando todo lo que iba a pasar después? ¿no? o sea esa cosa me sorprende él nunca se habrá imaginado en su puta vida que iba a ser tan misteriosa su muerte ¿no? que iban a hacer videos todo ¿no? increíble chabón aunque dramatizado puede tener algo de sentido e incluso encajaría en este mismo marco sigamos pensando que conoció a la enfermera y tuvo un hijo si trabajaba como infiltrado estar con ella lo hacía más vulnerable ese libro tan único y tan sospechoso por más que lo intentaron no había otro exactamente igual por no hablar del código escrito en él más que un libro parecía una vía de comunicación única e indescifrable esta teoría la del romance se apoya en que cuando el hijo de Jessica creció parecía tener rasgos físicos similares a ese hombre sobre todo los dientes y las orejas como puedes ver unas características que parecen evidenciar que era su hijo se sabrá finalmente cuando el profesor Derek Abbott haga la prueba de ADN con Rachel Egan quien es la nieta de la enfermera y si la hipótesis y si la hipótesis es correcta nieta del hombre de Somerton validaría la teoría del romance imposible aunque seguiría sin saberse quién era él un hombre enamorado que por algún motivo no podía ver a su hijo bueno pero entonces si está por resolverse o sea se resolvió otra vez porque no sé cuándo se subió ya fuera porque ella le rechazara o él no pudiera lo más seguro es eso no pero está bueno o sea lo que está uno es todo de investigación que vino después sería la solución ideal si no fuera por un último detalle revisando las declaraciones que la policía archivó en 1959 el detective privado Gerald Feltus encontró una que no se había tenido en cuenta aquel día en la playa de Somerton un testigo dijo que vio a un hombre llevando a otra persona en el hombro cerca de la orilla en el mismo lugar donde al día siguiente aparecería el hombre que nunca existió eso agrega más misterio me gustó este loco me gusta me gusta el subido ok ok está bueno lo que digo me gustó mucho toda la investigación que vino después todo el misterio esa es la mejor parte donde la cabeza te hace volar de imaginación muy bueno si no tengo ningún problema en subir este voy a seguir viendo videos de Trinai no creo que tenga ningún problema supongo que no pero no lo sé eso nunca lo sé hasta que logro subirlo me da esa solución y luego la destruye buena jugada tío 3-line un capo me gustó me gustó que me vuelas la cabeza con tus videos me encantan debe tener buenos videos ¿no? acá hay otro que me marca como visto pero les juro que la voz no la recuerdo está está en vivo otro boludo en serio porque la ociosidad mira que está acá boludo es la loca de la casa no la recuerdo